Aquella rosa muerta en la calle esperar Mensaje tras mensaje preparándose a volar Porque habías sido tú mi compañera Porque ya no eres nada y ahora todo está de más Si no te supe ver no fue por ti No creo en el amor y no es por mí Si no te supe ver y te perdí Si cada día que me das te hace sufrir No, no Volver a verte otra vez Con los ojitos empapados del ayer Con la dulzura de un amor que nadie ve Con la promesa de aquel último café Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos Deje el orgullo atrás por un instante Con un montón de sueños rotos Me preparé a estar solo una vez más Si no te supe ver Si no te supe amar no fue por ti No creo en el amor y no es por mí No creo en el amor y no es por mí Si no alcanzo a entender y te perdí Si cada día que me das te hace sufrir No, no Volver a verte otra vez Con los ojitos empapados del ayer Con la dulzura de un amor que nadie ve Con la promesa de aquel último café Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con los ojitos empapados del ayer Con la dulzura de un amor que nadie ve Con la promesa de aquel último café Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos Con un montón de sueños rotos Muerto